¡Apaguerría! ¡Venga, Chalo, yeh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! Cuento y vivir en el coche De poder deuda de casa a su pies Hablaba siempre que tiene De poder deuda de casa a su pies Hablaba siempre que tiene ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! E-o-e-o, su alma y te miñú E-o-e-o, su alma y te miñú ¡Arriba y venga, Chalo, ye! ¡Apa! Si diré en el mundo, yo sé La fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta Se os te dejó, se os te dejó, se os te dejó ¡E-o-e-o, su alma y te miñú ¡Arriba y venga, Chalo, ya! Si diré muerta, ya! ¡Apa! ¡Para! ¡Apa! 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 ¡E-o-e-o, su alma y te miñú ¡Apa! 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 ¡Venga, chalo, ye! 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 Ropa en un virus, iran tsa erineu, tziri vuelta emor Día, día, las puse, naite, la gana, la tzori, sepulue Por putman o minuz, eo, eo, todo agarbictuz Eo, eo, suhaz naite minuz, eo, eo, suhaz naite minuz Oso naite minuz, eo, suhaz naite minuz, eo, suhaz naite minuz Oso naite minuz, eo, ui, suhaz naite minuz Eo, eo, osona, joe, danza ederra, e? Benetanto a bestia, a bestia, a bestia oso, oso naite ¿Dantza suekas matuzo, eh, está? ¡Bai! ¡Joder, ba, oso ondo! Etorrizaioa bestiari, gana, txiriuelta pilo bat eman dituzu, eh, eta bestiak berak txiriuelta, ¿no? ¿Zero esatendu, está? Ba, gure musika irakazleari eskertu nahi dugu, musikagela ensaiatzeko gusteko. ¡Oso, no! Urrengo programazuin gozunere lana, ¿vale? Ya, eskusi saizut konfianzak in. ¡Venga, ba, txalo, bero bat, aientzako! ¡Oso, no, bikan! ¡Oso, no, bikan! ¡Santari e risderri!